Tras una semana de intentos fallidos de evacuación, los dos periodistas franceses heridos ya se encuentran a salvo en este hospital de Beirut. Edith Boubier, Freelance y el fotógrafo William Daniel eran los dos últimos reporteros occidentales que quedaban en Homs, sitiada bajo la nieve durante casi un mes. En uno de los bombardeos, Boubier sufrió heridas de gravedad en una pierna, por lo que reclamaba desesperadamente una evacuación de urgencia. Ayudados por rebeldes sirios, los dos periodistas franceses consiguieron cruzar la frontera. Tras el visto bueno de los médicos, serán repatriados en un avión medicalizado de la República Francesa, según anunciaba anoche, desde Bruselas, Nicolas Sarkozy. Ilesos como el periodista español Javier Espinosa, heridos o muertos, ya no quedan miradas occidentales en la aterrada Homs. Este vídeo, colgado por activistas sirios, muestra el supuesto entierro del periodista francés Rémy Oslik y la estadounidense Mary Colvin en un cementerio del barrio de Baba Amro. Supuestamente fueron enterrados el lunes pasado ante la imposibilidad de repatearlos. Supuestamente fueron enterrados el registro de los médicos en los médicos.